Bueno, señores, con nosotros el ingeniero Felipe Zuberbí Hernández, Fellito Zuberbí, el director de la CAS. En uno de los almuerzos con el presidente Abinader, el penúltimo, porque el último estuvo dedicado al tema de la educación y las escuelas, pues el presidente invitó al director de la CAS a presentar un resumen de un trabajo que se está haciendo de rehabilitación de las cañadas, pero no solo de la rehabilitación, de ponerla a operar, sino de una transformación en todo el entorno de las cañadas en el Gran Santo Domingo, en el Distrito Nacional, en otros lugares. Me gustaría que arranquemos por ahí con un resumen, por lo menos de los aspectos más importantes de ese trabajo, Fellito. Gracias, Julio. Buen día. Buen día, hermano. Buen día, Fellito. Salud extensivo a todos los que están aquí en esta mesa. Yo les decía fuera del aire que yo soy de esta casa. Así es, tú eres de aquí, eso es. Gracias por la introducción y quiero, antes de empezar a hablar de la cañada, hacer un aclarando de que conmigo nadie va a competir, porque yo no estoy en competencia con nadie. Tú estás como funcionario trabajando. Como funcionario trabajando. Yo sí voy a trabajar para que cuando el presidente Luis Abinadez decida repetir, repostularse, trabajar. Y estamos trabajando en ese sentido de haciendo las transformaciones que ha demandado esta sociedad durante muchos años. ¿Y tú sabes lo que son las cañadas? Sí, déjeme decirle lo de las cañadas. ¿Por qué? No, porque hay gente que está en un puerto y dice, yo no sé de eso. Ay, cuánto veneno. Este sí sabe de eso. Estaba haciéndome el tonto. Es más verde. Mire, la reunión que hicieron con todos los medios, en la que tú participaste, Julio, fue por una petición que yo le decía al presidente que todos los gobiernos de la historia de la República Dominicana, lo que venden y lo que presentan como obras de infraestructura siempre son aceras, contene, asfalto, hospitales, escuelas, que son necesarios, muy importantes. Pero nunca ningún gobierno había hecho un énfasis tan importante como el tema de las cañadas. Y la gente no se imagina. Bueno, Julio lo vio hoy, lo vieron un sinnúmero de directores de medios y quedaron impactados de lo que es un antes y un después. O sea, las cañadas tienen una solución. Tienen, dentro de todos los problemas que tienen, tienen cinco o seis soluciones. O sea, medioambiental, tú tienes, creas, canalizas las materias fecales que están ahí del entorno, mejora el medioambiente. Entonces, las crecidas, cuando vienen las lluvias, la gente que está alrededor de esas cañadas sufre en carne propia porque no duerme, no descansa. Sin embargo, ustedes vieron ahora en esta tormenta, en el Gran Santo Domingo, que es lo que hemos estado trabajando, donde no hubo ninguna inundación, gracias a Dios, y hubo mucha agua. Por el trabajo realizado en las cañadas. No, por el que estamos haciendo, porque estamos hablando de que hicimos levantamiento, que no había levantamiento de cañadas. Hicimos levantamiento de 105 kilómetros que tiene el Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional, y estamos interviniendo ahora mismo 40 kilómetros de cañadas. Que nunca en la historia de la República Dominicana sí había hecho eso. ¿Qué trae también como positivo el tema de las cañadas? Que tú puedes, encima de ella, hacer una vía de acceso, o puedes hacer una ciclovía, o en muchos casos hacemos unas canchas de baquebol, o un parque. O sea, la idea siempre es dejar un área de esparcimiento para la sociedad y para el entorno, donde ya hemos entregado alrededor de 11 kilómetros de cañadas, y posiblemente a finales de año, a principios del que viene, vamos a entregar unos 10 o 11 kilómetros más. Una muy conocida, que siempre la mencionó Julio ahora, Cristo Park, y mucha gente dice, ¿por qué Cristo? Porque en inglés. Y yo le explicaba, y le he expuesto a la gente que el que no sabe, Cristo Rey, tiene el Bronx, y Nueva York tiene el Bronx. Entonces, Nueva York tiene el Central Park, ¿por qué Cristo Rey no puede tener su Cristo Park? Y por eso fue el nombre de Cristo Park. Pero es una cañada, que han pasado gobierno y liderazgo de la circuncrición número 2, que salen ahora a criticar lo que no hicieron en 16 o 20 años, donde nosotros estamos haciendo, nada más en la circuncrición número 2, estamos haciendo en los jardines, Cristo Rey, Cristo Park, esa que estaba abandonada, que nunca le habían hecho, le habían puesto la mano ningún gobierno. Por ejemplo, ¿qué será? Los girasoles. ¿Qué será Cristo Park, por ejemplo? ¿Qué será? Es un parque. Y si tú analizas, y doña Consuelo ahí... Antonio Espallá te manda un saludo muy especial. Sí, nos vimos en estos días. Sí, te manda un saludo muy especial. Sí, se me cariñó. Familiar casi. Tenemos más para responder. Lo de Cristo Park. Hay material visual. Sí, sí, están poniéndolo. Cristo Park, miren que el proyecto va a quedar tan chulo, y tan bonito, y va a transformar ese entorno, como lo hacen todas las cañadas. Un entorno más pequeño. Que... Si tú fijas las imágenes alrededor, tú ves tú estás viviendo esos edificios. ¿Qué decidimos? ¿Por qué no lo terminamos ahora a final de este año? Porque hemos estado en conversación, ya inclusive estamos viendo diseño, del entorno, porque va a quedar demasiado bonito, entonces el entorno, tenemos que ponerlo acorde al proyecto. Sí, está muy arrobalizado el entorno. Y entonces lo que estamos haciendo con un gran colo grafitero, haciendo algo como en Colombia, como en Medellín, una favela que tiene murales, y también pintar las edificaciones al entorno. Entonces eso nos va a trazar un poquito el tema, pero estamos trabajando en ese tema. Vamos bien esa obra. Yo paso un entorno. Sí, no, es precioso. Eso va a tener skate park, va a tener un anfiteatro, va a tener el área de esparcimiento para la familia, para celebrar el cumpleaños, un destacamento. Muy bien. Va a tener área de voleibol, de baloncesto, para compartir la familia. O sea, es un parque de 1.5. Eso impacta a la continita, a Cristo Rey, a la puya de Río Hondo, a la fe, todo. A todo el distrito nacional. Es una gran obra. Yo la apoyo. El distrito nacional, porque ya la gente que va al Mirador, por ejemplo, que va de esos sectores, ¿Eso lo vienen para allá? El transporte ya no van ahí, para allá se van. No, no. Lo del Mirador en el Mirador, lo del sector del entorno. Pero hay mucha gente que no son de ese sector y van al Mirador. Es cierto. Y ahora lo que van a hacer es que van a preferir ir aquí a Cristo Park, porque va a ser un área, la verdad que va a ser ¿Qué extensión tiene? Van Gordista. Tiene 1.5, casi 1.6 kilómetros de longitud. Pero cuando tú lo llevas a la redonda, estamos hablando de 3 kilómetros y tanto. Va desde la tiradelta hasta el zoológico. Y súmale a eso, gracias, Pedro. Súmale a eso que le va a dar una vigencia y una valoración aún más al zoológico que está prácticamente termina, la cañada entra al zoológico. Claro, entra al cemento por el llevado. Y te digo, va a ser una transformación, pero eso es una. Pero por ejemplo, Guajimía. Pon la imagen otra vez. Que Guajimía tiene años esperando. Estamos trabajando. Guajimía. Estamos trabajando. Sin embargo, ustedes vieron ahora, como dije ahorita, que llovió y siempre se veían imágenes. La gente, en un día de ahora no pasó nada. ¿Tú sabes, Feñito? ¿Por qué? Porque está trabajando. Estamos haciendo 344 apartamentos y la primera etapa, el año que viene vamos a inaugurar 208, 210 apartamentos y la mitad de los 5 kilómetros, de los 5.4 kilómetros de Cañada, para en el 24 concluir con los 144 y la totalidad de los 5.4 kilómetros de los que va a Guajimía. Pero ahora mismo, doña Consuelo y Julio y todos, estamos trabajando en Villa Linda Palmarejo, la tenemos casi lista, en Jicaco, eso era el Carrizo, Pedro Obrán, el Carrizo, en Santo Domingo Este, Cachón Oeste, en Santo Domingo Oeste, La Malanga. Vamos a empezar en Santo Domingo Norte. La Cañada más esperada, ya está licitada, adjudicada y todo, que es la Cañada de Marañón, la vamos a terminar el año que viene, empezamos este año y terminamos el año que viene, tiene casi 4 kilómetros de Cañada y tiene 5 contratistas, eso para terminarlo el año que viene, o sea, el compromiso de nosotros como gestión y lo que nos ha instruido el presidente Luis Abinader es completar en esta etapa los 40 kilómetros de Cañada. Yo creo que vamos a hacer un poquito más, yo no quiero ofrecer si no voy a cumplir, pero sí nosotros vamos a cumplir con los 40 kilómetros y digo que vamos a hacer un poquito más porque por ejemplo el presidente estuvimos en un sector de Villalinda y Palmarejo, la comunidad le pidió una Cañada de Villalinda y el presidente nos asignó los fondos, hicimos la licitación y se adjudicó y vamos a comenzar en los próximos días, o sea, que son un poquito más de 40 kilómetros, pero así va a pasar en el 2023, 2024. En muchos casos la Cañada era como el zafacón, donde se tiraban la funda de basura, los plásticos. Yo ahorita les voy a enseñar, ojalá el país que los muchachos nos trajeron el video del antes y el después, cómo la gente vivía, o sea, el balcón de la gente era la Cañada, ahí tiraban la basura, pero súmale a eso, que eso contamina con material, con plásticos, los ríos, que son los principales, el Osama y el Isabela, y por eso tú veías toda esa basura, ¿qué pasa? Y lo vimos en una o dos ocasiones que llegó toda esa cantidad de plásticos. Y eso mejora de una manera, ustedes no se imaginan el cambio drástico que es la calidad de la vida de la gente, que es lo que el presidente siempre ha enarbolado, el tema de mejorar la calidad de vida a la ciudadanía y eso es calidad de vida. Por otra parte, entonces, ¿cómo va lo que la gente entiende que es el trabajo principal de la casa, que es el abastecimiento, del agua? Es decir, ¿cómo estamos en términos de la capacidad que tenemos de producción, la demanda y cuáles son los proyectos futuros? Sí, mira, una de mis peticiones para venir a explicarle a la ciudadanía y como esto tiene su gran cantidad de gente que lo escucha, es que los próximos días ya hemos estado interviniendo, sobre todo en la parte, estamos en el Gran Santo Domingo en todos los lados, pero en estos días estamos interviniendo en el Distrito Nacional que estamos haciendo un plan piloto. Yo he dicho en reiteradas ocasiones que nosotros no estamos aquí inventando la pólvora, estamos haciendo lo que han hecho en países con culturas similares a las nuestras, hasta con climas similares, donde lo que hemos adaptado, lo que le ha funcionado a ellos para adaptarlo a nuestro país. Y empezamos con un piloto, yo lo había mencionado anteriormente en el cuadrante de la John F. Kennedy, Leopoldo Ortega y Gasset, 27 de febrero y Winston Churchill. Ese cuadrante que es la parte centro, vamos a decir, la parte metropolitana de la ciudad, vamos a empezar a macromedir. ¿Qué es macromedir? O sea, aquí el agua, aquí se estima, por la producción que tenemos en los diferentes sistemas, se hace una estimación, pero tú no te imaginas en el camino la cantidad de agua que se pierde, que se queda en muchísimos sitios donde hay tuberías también que tienen fugas que también no son visibles y sumándole a eso, claro, la falta de conciencia de la ciudadanía en proteger y preservar porque como se paga seis pesos el metro cúbico, o sea, dos cheles el galón, lo que nada nos cuesta hagámosle fiesta. Pero ese es un proceso que vamos a ir mejorando a través de los años porque es una solución integral, nosotros no hacemos nada con aumentar la producción de agua y mejorar el servicio si no hay una, no diría un régimen de consecuencias, sino no habría una cobranza efectiva que estamos en ese proceso de mejora constante. Te decía que en ese cuadrante vamos a hacer un piloto en Ecosystem, bueno, vamos a poner una válvula de macromedición en ese sector ya está cerrado. Nosotros hemos estado trabajando durante más de dos meses, lo que pasa es que tenemos que trabajar los fines de semana para evitar el tema del tránsito y ya estamos listos en esa parte. Si nos falta ahora en los próximos días vamos a hacer una conexión de una línea de la John F. Kennedy hacia la parte sur de la misma Kennedy donde van a intervenir la, como dije anteriormente, la Ortega C en donde están los retornos, básicamente debajo de lo elevado donde están los triangulitos, por ahí pasa una línea, vamos a hacer una intervención totalmente vanguardista, o sea, a diferencia de que siempre hemos visto las brigadas, el gentío y el desorden y aquí lo estamos haciendo de una manera organizada para que no, la gente no, la gente que anda en los vehículos no se sienta afectado con el tránsito. Estamos hablando de la, dije la Ortega C, la Lope de Vega, la Lincoln y la Tiradentes. Eso es un piloto que vamos a hacer donde vamos a medir. Entró a este sector, entraron 10 metros cúbicos, ok, cuánto estamos facturando, entonces, cuánto vamos a revisar en cada vivienda, ya lo estamos haciendo, haciendo un censo con medidores inteligentes que ya empezamos a instalar, bueno, que ya empezaron a llegar y ya hicimos un piloto, vamos a probar para que la gente, la ciudadanía, ya sea casa, edificaciones o hasta negocio, tengan la aplicación y puedan ver su consumo en vivo de cuánto están consumiendo y no digan que le cobraron de más o le cobraron de menos, aunque eventualmente a un futuro haya que ajustar. ¿Cómo está el cobro ahora del agua? Bueno, nosotros en 10, 11 meses que tenemos que asumimos la institución asumió el cobro, hemos prácticamente duplicado el ingreso. Duplicado. Con la precariedad de que solamente paga un 28% de la población registrada paga el agua a 6 pesos. Un 28% de la población registrada. O sea, de la registrada es mucho menor. O sea, nosotros tenemos 300 y pico de mil de clientes registrados. Súmale a eso, estoy hablando del Santo Domingo Norte. de esos 300 mil nada más paga el 28%. Ajá, de esos 300 mil. Entonces, ¿qué pasa? Ojo, el Gran Santo Domingo estaba, está sacando el Gran Santo Domingo, o sea, Santo Domingo Norte y Santo Domingo Oeste son 300 y tanto mil de usuarios registrados. Pero, como te dije, estamos haciendo un trabajo de, que lo vamos a empezar ahora con el piloto que les mencioné del cuadrante, donde estamos identificando, georreferenciado con foto y todo, todo registrado. Entonces, ¿qué pasa? Para principio del año que viene vamos a tener en la institución, ustedes lo van a ver, que lo vamos a presentar, un centro de monitoreo donde todas las fuentes de producción de agua, todos los acueductos van a ser monitoreados desde un centro de monitoreo de manera remota. Y conjuntamente con eso, los medidores son inteligentes y van a estar también. Los acueductos del Gran Santo Domingo. Del Gran Santo Domingo, todos. Solamente porque es la CAS. Todo lo que, claro. Lo otro es INAPA. Y, eventualmente, lo vamos a monitorear y algunos sistemas de bombeo vamos a automatizarlo. ¿Qué significa automatizarlo? Que tú puedes prender a pagar. Pero lo importante, más que prender a pagar, es monitorear. que tú tengas un agente, ah, se dañó una bomba, ya tú sabes, ya tú no te van a decir, sino que tú lo vas a ver en el sistema y te van a indicar. Le voy a pedir un permiso a los compañeros aquí. Vamos a poner los teléfonos, vamos a recibir unas cuantas llamadas para aprovechar a, que hay mucha gente con inquietudes y entonces al director de la CAS. Y hay algo que quedó en el aire. Inquietudes puntuales, sí, pero vamos a poner los teléfonos, ahora, venimos ahora, venimos ahora. Venimos ahora. Comunícate, 809-540-1065, 1833-610-1065, desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva. Inquietudes puntuales para la CAS. Inquietudes puntuales para la CAS. Que no le llegue el agua, que si hay tuberías rotas, que si yo quise patatín, etc. Puntuales para la CAS. Ya yo sé que el ingeniero Salcedo debe estar escuchando. Salcedo, el amigo de nosotros. Esa es una estrella. Yo he dicho en otras ocasiones también, porque había 100 problemas antes, porcentualmente. Ahora hay, 35, 40, o sea, sigue habiendo problemas, pero hemos mejorado bastante. Y yo le digo a la gente que llamen y nosotros tomamos esto. Pero déjame decirte, Julio, que nosotros hemos mejorado porque la CAS es una institución de servicio. Claro. Entonces, pueden llamar aquí. Y perfecto. Y tomamos la cosa, pero llamen a la central. Exacto. Utilicen el sistema. Que es un sistema que opera. Que opera, que cogen tú. El que reporta su avería ahí. Su avería. Exactamente. Mira, feñito, que cuando van a interconectar de Santo Domingo Norte a la planta de tratamiento de la sursa, me pregunta uno. Sí, te cuento. presidente de por ahí. Lo que pasa es la planta de la sursa, yo creo que es un proyecto, hay un plan maestro que es lo ideal, pero lo ideal es enemigo de lo bueno. Y yo creo que ese plan maestro para llevarse a cabo es extremadamente inviable. Hicieron esa planta una tremenda instalación, pero, como yo he dicho en otras ocasiones, crearon el corazón y no diseñaron, no tienen levantadas las venas. Estamos trabajando en las líneas que van interconectadas. O sea, todo lo que tiene que ver la franja de la Jacobo, parte de Arroyo Hondo y parte de Santo Domingo Norte van conectadas a esa planta de tratamiento porque apenas ella está en un 15% de su capacidad. Y, como te dije anteriormente, estamos diseñando esa línea conjuntamente con los constructores porque esa franja de la Jacobo están construyendo. Es impresionante la cantidad de vivienda que están haciendo. Déjenme tomar inquietudes, por favor. Y se va a conectar cuando tengamos diseño y presupuesto. Bien, buenos días, buenos días. Buenos días. Buenos días, buenos días, buenos días. Bendiciones a todos. Gracias, gracias, Director de la casa, Jellito, ¿cómo está? ¿Usted y su familia bien? Bien, bien. Miren, hablamos aquí de Semana Perdida en la calle Francisco Alberto Camaño. Más de 10 años con una tubería botando agua. Incluso se asfaltó y se dañó otra vez. Y eso es un terrible otro asalto. Francisco Alberto Camaño en Sabana Perdida. ¿En qué sector Sabana Perdida? Las Avillas. Las Avillas. Las Avillas de Sabana Perdida. Las Avillas viejas. Dos de enero, dos de enero. Tú sabes que ahí, tú sabes, pero también di que ahí hicimos la cañada dos de enero, la inauguramos y la cañada de Sabana Perdida la inauguramos y estamos haciendo el Sabana Perdida Park. Estamos haciendo allá también. Ok, ok. Pero se anotó lo de la avería. Pero ya lo notamos. La avería. Bueno, buenos días adelante. Buenos días. Sí, buenos días. Buenos días. Saludos a todos. Ok, mi inquietud es la siguiente. Fíjate, yo mido el sistema de acueductos de aquí en relación a la cantidad de camiones que están ahí en la rotonda del 9. Eso se ha convertido ahí en un almacén de camión. Incluso de tarde han dañado la salida del elevado que viene del provocón porque el asfalto no quiere salir de agua. Ahí nada más está comiendo el ingeniero que arregle esa pantalla faltada. Cada vez que esos camiones salen con ese despacho de agua y a las 5, a la hora pico salen esos camiones y uno no, el que viene en la vía de abajo del provocón no puede salir. ¿Eso no le compran el agua? Sí. Esos camiones le pagan a la casa. Es un sindicato que compra el agua a muy buen precio y la vena más cara. Pero lo importante del tema de los camiones por ejemplo que si antes habían antes se gastaba 180 millones de pesos 160 millones de pesos al año en camiones del agua ahora estamos gastando 30, 40 al año por un tema de que ha habido una mejoría sustancial en la producción en la producción de agua. Sí. Pero en ese caso del 9 es bueno también resaltar que el Ministerio de Hora Pública y el gobierno está haciendo una ampliación del 9 en 14 carriles que va a estar listo para el año que viene. Y esa área se va a remozar. Ok. Hay un diseño preciosísimo que nosotros lo hemos visto en el gabinete de ingeniería donde se va a remozar esa área y nosotros mismos estamos trabajando en el llenadero del 9 para que sea por dentro pero no por fuera como está. Ahora mismo tiene cuatro áreas para llenar lo hemos convertido en 10 y va a tener una logística de entrar y salir y todo eso va a mejorar el entorno. Una residente en el cacique dice donde yo vivo no llega agua nunca. Es una tragedia diaria se me daña la bomba cada rato tengo que comprar tanques de agua y siempre me dicen lo mismo hay una avería en el sector. El cacique El cacique es muy grande sería bueno que ella diga en qué sector en qué sector en qué parte hay cosas que la gente tiene que a veces tenemos que ver no es verdad y no quiero contradecir ni entrar en conflicto con la ciudadanía pero no es verdad que una gente va a durar un día sin agua en el sentido de que no yo tengo 15 días que no llegue el agua al sector o sea hay gente que dice tengo 3 meses no es verdad que tuve que esperar 3 meses pero está bien que sale y busca alternativas vamos a asumir que sí que sea así utilicen los medios el 809-562-3500 que ya eso cambió antes vamos a repetirlo vamos a repetirlo 809-562-3500 809-562-3500 utilicen los medios y de ahí entonces con su número eso era antes que cuando yo entré había 25 mil solicitudes abiertas y yo recetí todo eso y aquí hay un sistema automatizado que cuando entra el call center que te dan tu número inmediatamente se manda a la brigada o sea al equipo multiplicado por 6 las soluciones de avería tengo una pregunta tenemos tenemos tengo la ubicación del cacique Jesús Piñeiro 209 edificio G pero tengo una pregunta muy técnica que dice que todos en la calle tienen que comprar camiones de agua en don Gregorio en don Gregorio están llamando que no hay agua desde hace un año le estamos resolviendo el residencial don Gregorio es aquí ¿no? sí y don Gregorio III oígame esto ellos saben que están resolviendo en el mes porque yo soy como quien dice bueno fui secretaria de Julio Suero Marrancini la vida entera viene el el 38º congreso de la ingeniería sanitaria que se va a celebrar aquí déjame preguntarle ¿no fuiste tú o fue eh eh Wellington que planteó la desalinización del agua o sea hacer nosotros porque hablé con Julio Suero Marrancini y eso en mi programa está totalmente en contra bueno le cuento fuiste tú le cuento no fue el presidente de la república ah fue el presidente lo pusieron a hablar eso no no él 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 con él en la reunión del gabinete de de agua de agua él planteó nos pidió a mí y a Wellington nos pidió que evaluáramos la posibilidad de una planta desalinizadora y Wellington le ha tomado más eh ritmo a eso ya tiene levantamiento tiene tiene ay papá proyectos estuvo en Israel y lo ha planteado en el en el gabinete del agua e inclusive inclusive él me me dijo que nos íbamos a juntar para definir cuando tenga ya más terminado para definir por qué por qué el presidente lo que no quiere descartar ninguna posibilidad de poder buscar mejoría en el tema agua y por ejemplo en el caso de nosotros hicimos una tenemos unos proyectos para mejoría ya sea la presa la famosa presa de Jaina que no es Madrigal que no es Madrigal yo no he explicado nada porque todavía no tenemos nada definido ahora para el año que viene si vamos a tener definiciones o el presidente va a tener definiciones de Madrigal Atillo y la presa de Don Juan que es la en la parte de los Sama de Monteplata para traer agua a la ciudad lo único que les pido lo único que les pido aquí hay de los mejores técnicos profesionales de la ingeniería sanitaria están en este país y los hizo Balaguer porque Balaguer hizo todas las presas y mandó todos esos ingenieros de Inapa y después hizo la casa Balaguer los mandó estudiar a México y Balaguer hizo aquí lo que el PLD hizo con la ingeniería hospitalaria creó una nueva ingeniería el PLD haciendo los hospitales creó una nueva ingeniería y Balaguer creó la ingeniería sanitaria en este país hablen antes de ponerse de disparatoso perdón lo borro antes de ponerse a gata cuarto de hacer una planta de salinizadora hablen con los ingenieros de este país sanitarios que una de las mejores fíjate que se va a hacer el congreso aquí de las mejores ingenierías sanitarias que hay en América la dominicana Pedro ok no estamos claros para que hay gente es un tema dentro del mundo sanitario de hidráulica que está en discusión porque muchos profesionales como usted mencionó con vasta experiencia y con perfiles dicen que donde hay agua dulce no hay que bregar con agua salada pero eso es un tema a discutir en otro escenario donde hay diferentes lluvias de ideas en ese aspecto pero no es que se va a hacer una planta sino que se tenga el estudio evaluando la posibilidad dos oyentes nos llaman uno te pregunta que que está haciendo la CAS para regular el agua de los pozos de los residenciales que pagan el servicio pero se ven en la obligación de instalar un pozo para tener agua permanente porque no les llega esa es una y René Polanco el ex alcalde de Santo Domingo Norte primero me pide que te felicite y te salude por y te da las gracias las obras que está haciendo en Santo Domingo Norte sobre todo en Sábana Perdida y que te pregunte si ustedes tienen en agenda presupuestado la planta de 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 los residuos como que se llama el término de lisiviados en el vertedero de la duquesa que resolvería según René mucho problema con ese tema en duquesa una planta voy a trapar adelante cuando yo entré a la institución había un proyecto de los lisiviados ese es un tema que está en discusión con medio ambiente y con y con el BID que están en ese proyecto y ellos están evaluando la posibilidad ellos tienen un diseño y la CAS hizo otro diseño y eso está en un como un limbo no, no en un limbo porque el medio ambiente está trabajando en eso sino en un proceso de evaluación de cuál de los dos proyectos son los más viables a veces tú sabes que necesitamos aplatanar los proyectos porque vivimos en un país aterrizarlos claro no, no aterrizarlos y aplatanarlos porque a veces tú tú lo haces que en países desarrollados funcionan pero cuando viene aquí a darle el mantenimiento entonces que hay una falta de mantenimiento o alguna redundancia de las y la continuidad en el tema de mantenimiento sobre todo en el estado creo en la situación pero se está trabajando en ese sentido y conjuntamente con la CAS BID Medio Ambiente y y nosotros en este trabajo él es alcalde de los Alcarrizos y secretario general secretario general del PRD Junior Santos adelante Junior buenos días a todo el personal de todo Peñito quiero el nombre de los Alcarrizos darte la grata oye por un líder porque lo que tú estás haciendo fue parte de un plan de prevención y mitigación que nosotros diseñamos y que todas las obras pequeñas nosotros como alcaldía la pudimos hacer esa que tú estás haciendo salva vida y sobre todo genera espacio para la gente la cañada de Jicaco y la cañada que desemboca en Lebrón eran focos de mucho temor y miedo de la comunidad y lo que están haciendo la verdad hay que ser justos no importen el lugar que uno se encuentre y lo que usted está haciendo allá en los Alcarrizos lo que nacimos lo que nos criamos y lo que queremos a los Alcarrizos sabemos el valor que tiene así que los funcionarios públicos necesitamos que nos estimulen también y que nos reconozcan y por eso te estoy llamando un gran abrazo y dicen que hijo de culebra no hace larguito fue muy diligente con el tema del manejo de lo que eran las cañadas en los Alcarrizos un abrazo y felicidad hermano bueno señores yo creo que gracias por tu decisión hermano gracias de verdad para mí un honor y un placer no estoy llorando es que el lagrimeo mucho es que el lagrimeo mucho y yo como ingeniero también no me daba cuenta como constructor allá nada más recibían los proyectos después que tenían 10 mil metros cuadrados de construcción o sea los grandes proyectos lo que se registraban lo que tenían que pagar la cometida y demás o sea un edificio de 2 mil metros cuadrados que está en el centro de la ciudad no pasaba por por la casa sino que se aprobaba en los planos en obra pública ahora con la ventanilla única no hemos dado cuenta de que y hemos obligado a que todos los proyectos no importa el tamaño una casa lo que sea tiene que pasar por la ventanilla única tiene que pasar por la casa y ser registrado por eso tú ves Marilena que tú ves que ah el cacique ese residencial tiene que usar la bomba porque no están conectados tal vez no es el caso pero hay muchas veces que hacen un edificio el constructor hace un edificio lo que hace un pozo entonces el pozo crea el agua y no se conecta a la línea de agua del acueducto porque no pasó por la casa claro entonces no hemos dado cuenta de todo esto ahora en este proceso imagínense ustedes hay que cambiar la tubería para que haya mayor cantidad bueno bueno sí sí claro Marilena breve por favor que nos fuimos una pregunta que de una idea inconclusa decías cuando se determina el consumo de ese perímetro que tienen un plan piloto ahora se va a ajustar o sea bien aumento de tarifa pregunta de Marilena pregunta de televidentes una que si se puede beber el agua de la llave realmente y problemas en la calle Sara Inés esquina Cachón de la Rubia vista hermosa dice que nunca tienen agua dice ella bueno son tres son tres vamos a ver me voy a ir entonces no vamos a responder ninguna el precio bien aumento del agua no 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 malinterpreten porque yo yo nunca mencioné eso nunca lo he mencionado sí pero yo nunca lo he mencionado y una vez te diversaron esa información y tuve yo que qué es lo correcto entonces cuál fue la declaración yo siempre he dicho y y el compromiso que asumimos con el presidente es hay que mejorar el servicio aumentar la producción del agua organizarnos que es lo que estamos haciendo sí hombre y eventualmente después que yo tengo un buen servicio la gente a gusto va a tener que pagarlo ¿me entiendes? porque porque el estado no puede seguir subvencionando la ciudad claro bueno vuelva vuelva y el agua y lo he aclarado en otras ocasiones el agua del acueducto que usted la puede tomar pero mira cuál es la diferencia de de no tomarte el agua de la llave tú no sabes en este país nosotros trajimos bueno me cuentan que trajeron una vez los italianos de Impregilio creo que era al principio Impregilio y le dijeron cisterna cisterna ¿qué es lo que es eso? tuvieron que llevarlo a enseñarlo con una cisterna en el país hay más de 300 mil 290 mil cisternas todas las casas entonces ¿qué pasa? media clase media tú no sabes el trayecto que lleva esa agua ¿por dónde pasa? cuando caen en la tú no sabes en Estados Unidos y en países desarrollados el agua entra del acueducto una tubería directamente a las viviendas bien señores gracias gracias a Rafael el Suburbí a Felipe a Felipe Suburbí no tiene por qué ponerse guapo fíjense fíjense que el apodo del Efellito el apodo del Efellito entonces gracias gracias al director de la casa éxito señores ese ministro sí sabe de lo que está hablando ¡Cámbio fuera!